Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Audiencia Pública. Audiencia Pública. ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Cristóper Chian Santa Cruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión JSB, que se transmite desde Huánuco, Perú, para todo el mundo. Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta, les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos, y esperemos que se encuentren muy bien. Saludos en el programa para nuestro amigo y colega, el gerente de Cable Huánuco, Juanito Guamalí. En el canal 13 retransmite nuestro programa, audiencia pública, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Saludos a Juanito Guamalí. También, saludos en la provincia de 2 de mayo, su capitán, la ciudad de la Unión, a nuestra amiga Rosita Jaramillo Silva, de Radio Chincha y Suyo, con sus filiales de Yata y Chavín de Pariarca. ¡Prepárate ante lluvias intensas! Si estás en el colegio, los maestros y docentes cuentan con un plan de respuesta rápida, porque las lluvias intensas pueden afectar nuestros colegios y casas. ¡Súmate a la tarea de prevención! Participa en el mantenimiento de limpieza de techos, canales, salidas de emergencia y los cauces de los ríos. Por ningún motivo, intentes cruzar zonas afectadas por Huayco. Evita acercarte a ríos y quebradas que hayan aumentado su caudal. Recuerda, prepara tu mochila de emergencia y ten un plan de evacuación. Es un consejo del PREBAED y la Dirección Regional de Educación, porque en la región Huánuco, todos somos defensa civil. Un nuevo camión de bomberos llega a Huánuco, en camino para salvar vidas. Ya aquí en el puerto de Baltimore, lista para embarcar, la máquina 52-1, nueva máquina de Huánuco. Totalmente operativa. Lista para salvar. ¡Felicidades, hermanos! Toño Jara y Rotary Club lo hacen posible. Huánuco, te queremos siempre primaveral. Estamos trabajando para darle vida a nuestros parques y áreas verdes, manteniéndolos limpios y bien conservados. Vecino, si amas a Huánuco, cuida nuestras áreas verdes. No la maltrates, es tuya, protégelas. Te lo recuerda, Toño Jara, tu alcalde. Vecino, queremos escuchar tu voz. Participa de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal del mes de septiembre del 2023. Ya lo sabes, tienes una cita con tus autoridades el 29 de este mes a las 10 de la mañana en la explanada del rinconcito huanuqueño. Para participar, debes inscribirte hasta el jueves 28 de septiembre en nuestra página web www.muniguanuco.gov.p o acercándote a la subgerencia de Planificación y Estadística de la Municipalidad. No te olvides, este viernes 29, sea el protagonista del progreso de nuestra provincia. Municipalidad Provincial de Huánuco. Toño Jara, alcalde. Prepárate ante lluvias intensas. Si estás en el colegio, los maestros y docentes cuentan con un plan de respuesta rápida, porque las lluvias intensas pueden afectar nuestros colegios y casas. Súmate a la tarea de prevención. Participa en el mantenimiento de limpieza de techos, canales, salidas de emergencia y los cauces de los ríos. Por ningún motivo, intentes cruzar zonas afectadas por Huayco. Evita acercarte a ríos y quebradas que hayan aumentado su caudal. Recuerda, prepara tu mochila de emergencia y ten un plan de evacuación. Es un consejo del PREBAE y la Dirección Regional de Educación. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, amigos oyentes y televidentes de Audiencia Pública. He recibido llamadas telefónicas, mensajes en el WhatsApp, en el Messenger, etcétera, en las redes sociales. Trato de no tener Instagram ni otras redes porque es un problema que no podría estar contestando a todos. Pero el fenómeno del niño sigue preocupándonos y la verdad que todos tenemos que tener conciencia de lo que está pasando. Ayer ya he visto los noticieros de la televisión de la noche y de esta mañana y manifiestan que hay 530 distritos que van a tener problemas. Y entre ellos se encuentra nuestra región, Huánuco. Y ahora les pedimos desde aquí a las autoridades que hagan un esfuerzo para preocuparse por Huánuco. Porque yo recuerdo hace algunos años cuando se produjo el aluvión de Ambo que arrasó el Pedregal, el porvenir los barrios que están allí colindantes al río Guayaga y la gente perdió sus cosas. Hubo desaparecidos, muertos, 40 muertos en la morgue y creo que otros 40 o algo más desaparecidos que nunca los encontraron. Se lo llevó el río Guayaga, pero esa vez mi amiga Roxana Ramírez del Ingemet me contó, me dijo algo muy, muy, muy importante que no olvido. Me entregó un documento valioso referido específicamente a las zonas de riesgo que tiene Huánuco. Tenía unas 86 zonas de riesgo donde habían lagunas y quebradas entre Huánuco, Ambo, San Rafael. Me envió un plano y me entregó unos libros. Entonces, tenemos que preocuparnos. Bueno, César Reategui me ha escrito también, como lo hace todos los días, y me ha preocupado lo que me comenta. Bueno, le gustó ayer el video del desfile militar en México. Saludos a mis amigos de México, a Jesús Olmos, a Lupita Arcila, a Tito Madrigal, Alfredo Hernández, Tarea Nanís. También otro saludo para Heidi Reina en México. Y por supuesto, otro recuerdo para Raúl González Nova, el presidente de CONAPE Internacional. Yendo al plano internacional también, hoy tendremos el discurso de la presidente Dina Boluarte en la asamblea, septuagésima, octava asamblea de las Naciones Unidas. Donde, como ya era previsible, habían enviado su gente, los de las ONGs, para gritarle a la presidente. Pero hizo un buen discurso, y los discursos tienen que ser pues para las tribunas y para el auditorio. El discurso no va a ser pues un discurso como para que lo guardemos en una carpeta. Yo veo que su discurso ha estado interesante, ponderado, y les ha gustado a los de las Naciones Unidas. Además es la primera presidente mujer, querramos o no, que está gobernando el país. Necesita gente que la apoye, necesita gente que la ayude, y necesita que renuncie el señor Otárola y armen otro gabinete. Porque si no, la situación se puede complicar. También el día de hoy estará en el programa, el tribuno, Javier Valle Riestra, que este año ha cumplido 91 años. Don Javier Valle Riestra y González Olai Chea, yo lo entrevisté en varias oportunidades, pero he encontrado un cassette del año 2004, de diciembre del 2004, días antes de la Navidad. Creo que del 18 o 20 de diciembre, ahí tiene la marca, 20 de diciembre del 2004. Y lo voy a compartir con ustedes, ya les voy a contar la anécdota. César Reategui dice, que fue impresionante el desfile militar en México, imponiendo un estilo de marcha muy peculiar. Y volviendo a nuestro terruño, en cuanto a la seguridad ciudadana, César Reategui Alvarado, se refiere a lo que ha decretado el gobierno, ¿no? El estado de emergencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, y en el distrito de Zullana, en Piura. Claro que el estado de emergencia tendrá restricciones, pero escuchemos lo que dice César Reategui, porque yo creo que lo que plantea César debería ser tomado en cuenta por el gobierno. Uno dice, la declaratoria del estado de emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuya población bordea el millón 600 mil habitantes, solo puede ser un paliativo que puede prolongarse máximo por 60 días. Dos, la presencia de efectivos del ejército haciendo el triste papel de guachimanes no frenará la ola de criminalidad en más de un 25%, pues la criminalidad opera bajo estrategias y tiene su red de informantes, al igual que el narcoterrorismo. Tiene su red de informantes y se vale de la cibernética, puntualiza César Reategui Alvarado. En el punto tres dice, las calles de San Juan de Lurigancho no colocarán más de 10 mil efectivos, o sea, un efectivo por cada 10 mil habitantes. Cuarto, el crimen organizado de combate o se combate, el crimen organizado se combate solo mediante la infiltración de agentes A1 en el vientre del monstruo. Pero César, yo te pregunto, ¿tenemos agentes A1 en el Perú o es puro cuento? Eso hay que aclararlo. Agentes A1, yo he visto muchas películas del FBI, son agentes, pero A1, pero en el Perú todos son A1 o tenemos agentes A1, eso está por verse. Pero dice César Reategui, se identifica a los cabecillas y se les destruye como lo estipula el Reglamento de Operaciones Especiales de Inteligencia. Cinco, dice, reitero mi interés de debatir públicamente con Otárola, Romero, quien funge de Ministro del Interior y Chávez Cresta de Defensa al respecto. No soy militar, dice César Reategui, pero he estudiado inteligencia y contrainteligencia y las enseñanzas del maestro Nicolai Maquiavelo, plasmadas en sus obras discursos de Tito, Livio y el Príncipe. Es algo muy importante. Esto es una guerra como lo fue el terrorismo y fácil de liquidar. Bueno, esperemos pues que el señor Otárola se ajuste los pantalones y lo llame a César Reategui y que conversen. Aquí, como diría el gran maestro de los sapristas a quien conocí, don Ramiro Priallé, dialogar no significa pactar, pero el Perú necesita gente como César Reategui y otros peruanos que colaboren de todos los partidos políticos. Hay gente a uno en los partidos políticos hay gente a uno, pero no sé si en las demás instituciones habrá gente a uno. Hay que escogerlos pero con cuidado. Y ahora sí, nos vamos al Santo Evangelio que nos lo trae nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo, el diácono de la Catedral de Huánuco. Adelante. En el Evangelio de este día de este día martes escuchamos que Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naím acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla el Señor se conmovió y le dijo no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven yo te lo ordeno levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Jesús realiza un milagro prodigioso sin que nadie se lo pida. Dos multitudes se encuentran en el camino. La que acompaña a Jesús llena de alegría y entusiasmo porque han encontrado un gran maestro y la multitud que acompaña el cortejo fúnebre con la tristeza lógica de la situación una mujer viuda que ahora ha perdido a su único hijo. A ese dolor por los seres queridos que ha perdido se suma ahora un futuro incierto producto de las costumbres de la época. Esta mujer ya no tendrá un hombre que le dé protección jurídica ni económica y por lo tanto quedará sola y desamparada. Pero Jesús una vez más no es indiferente al dolor. Se conmueve e interviene reanimando al muchacho que empieza a hablar enseguida. Su recuperación es total. La caravana de la muerte al encontrarse con Jesús se transforma también en multitud llena de alegría por la obra de Dios. Nuestra vida es un caminar pero ¿en qué caravana estamos? ¿En la de la multitud triste, agobiada, desesperada porque cree que ya nada tiene solución y que ha perdido toda esperanza? Jesús se cruza en nuestro caminar para transformarnos, para devolvernos la alegría capaz de hablar de las maravillas de Dios. No se trata de andar buscando soluciones milagrosas, sino de pedirle al Señor que se conmueva de nuestros dolores y haga renacer en nosotros la vida que hemos perdido, la esperanza que hemos dejado marchitar. Su corazón nunca es indiferente y por eso también nos enseña que en nuestro caminar, cuando a su vez nos crucemos con los que sufren y padecen dolor, no nos quedemos a distancia, sino que podamos decir con convicción no llores, Cristo es la resurrección y la vida. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré, no, no me dejarás caer, todo es posible por la fe. Y recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame a no quedar indiferente ante el dolor y la tristeza de mis hermanos, que pueda anunciarles tu presencia que transforma nuestra vida. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Prepárate ante lluvias intensas. Si estás en el colegio, los maestros y docentes cuentan con un plan de respuesta rápida, porque las lluvias intensas pueden afectar nuestros colegios y casas. Súmate a la tarea de prevención. Participa en el mantenimiento de limpieza de techos, canales, salidas de emergencia y los cauces de los ríos. Por ningún motivo intentes cruzar zonas afectadas por Huayco. Evita acercarte a ríos y quebradas que hayan aumentado su caudal. Recuerda, prepara tu mochila de emergencia y ten un plan de evacuación. Es un consejo del PREBAE y la Dirección Regional de Educación, porque en la región Huayco todos somos defensa civil. No termino que tan lejos quieres ir deja huellas imborrables comienza a vivir el futuro espera verte llegar el mundo gira a gran velocidad no te detengas hasta la meta alcanzar atrévete a soñar no te dejes vencer busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir no te dejes caer créeme no queda tiempo que perder naciste para trufar Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso estudiando en la Universidad de Huánuco 14 carreras profesionales educación de calidad a tu alcance que dejes en la Universidad a todo en la Universidad Sastrería y novedades cajas el arte del vestir venta de las mejores telas y casimires barrington, fifty fifty, cardiff y polistel, confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños, los más elegantes vestidos de noche y ahora nuestro servicio de lavandería, sastrería y novedades cajas, el arte del vestir Girón Aptau seiscientos sesenta y cinco WhatsApp nueve seis dos novecientos nueve novecientos veintidós Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla hospérate a unos metros de nuestra plaza de armas en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía habitaciones cómodas y climatizadas simples, dobles y matrimoniales con baños privados agua caliente servicios de TV por cable y wifi en todas nuestras habitaciones que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado seiscientos setenta y uno Dieguito Prepárate ante lluvias intensas Si estás en el colegio los maestros y docentes cuentan con un plan de respuesta rápida porque las lluvias intensas pueden afectar nuestros colegios y casas Súmate a la tarea de prevención participa en el mantenimiento de limpieza de techos canales, salidas de emergencia y los cauces de los ríos Por ningún motivo intentes cruzar zonas afectadas por Huayco Evita acercarte a ríos y quebradas que hayan aumentado su caudal Recuerda prepara tu mochila de emergencia y ten un plan de evacuación Es un consejo del PREBAED y la Dirección Regional de Educación porque en la región Huayco todos somos defensa civil El discurso de la presidente Dina Boluarte estuvo sumamente interesante en las Naciones Unidas Primera vez que una presidente mujer una presidente peruana llega a las Naciones Unidas Claro que la están criticando y la van a seguir criticando varios periodistas varios colegas Una cosa es criticar y otra cosa es ponerse en los zapatos de Dina Boluarte e ir a la Asamblea de las Naciones Unidas Ha ensayado bien lo que tenía que hablar No ha llevado su papelito como Castillo que no sabía ni leer lo que le habían escrito o creo que el sombrero no le permitía leer muy bien pero veamos a la presidente Dina Boluarte en las Naciones Unidas Adelante A continuación la Asamblea escuchará la locución de su excelencia Dina Ercilia Boluarte Segarra Presidenta de la República del Perú El protocolo por favor acompaña su excelencia En nombre de la Asamblea de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida a su excelencia la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra Presidenta de la República del Perú la invito a dirigirse a la Asamblea Señor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas distinguidos delegados de las naciones del mundo Vengo del Perú un país con una enorme historia y riqueza cultural que ha sido cuna de la civilización en nuestra América y cuya conducción asumí con firmeza y valentía aquel 7 de diciembre enfrentando un golpe de Estado en medio de una crisis política y social que hemos sabido superar en el marco de nuestra Constitución hoy que tengo el honor de ser la primera mujer presidenta constitucional de la República en 201 años de existencia de mi país y encabezar hoy día la delegación de mi país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas agradezco el reconocimiento de la comunidad internacional el Perú está nuevamente en el escenario mundial de la mano de los pueblos del mundo soy una mujer provinciana quechua hablante nacida en las alturas del sur de los Andes peruanos y lidero un gobierno que en el marco de la ley y frente a difíciles retos tanto de la naturaleza como del escenario internacional ha devuelto la estabilidad y la esperanza a un país que busca su desarrollo económico con justicia social en primer lugar sirva este mensaje que dirijo a ustedes para rendir un merecido homenaje a las mujeres a las niñas y a las adolescentes en especial a mis hermanas allá en el Perú a Maña Huarmi Maja y Cachunchu dice nuestro Arunasimi en nuestro querido quechua y quiero decir al mundo no más violencia contra la mujer señor presidente el Perú es un país respetuoso de la democracia del estado de derecho de los derechos humanos y del derecho internacional por ello promueve activamente la integración latinoamericana y está firmemente comprometido con la cooperación entre los países el Perú promueve la paz y para alcanzar esa paz es necesario aplicar la carta de las Naciones Unidas en toda circunstancia por ello señor presidente reafirmamos y defendemos el principio del respeto a la soberanía la integridad territorial y la independencia de todos los estados señor presidente como hija de la zona surandina de mi país he conocido directamente el sufrimiento que causa la pobreza por ello soy plenamente consciente de que como reafirmamos en la declaración política que adoptamos ayer erradicar la pobreza es el mayor desafío que enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible este es el principal objetivo de mi gobierno y por eso estamos comprometidos en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 hoy en este foro quiero reafirmar la voz del Perú para que la comunidad internacional otorgue la máxima prioridad a erradicar la pobreza es un compromiso ante el cual no podemos ni debemos claudicar desde el Perú estamos adoptando políticas para enfrentar no solo la pobreza monetaria sino también la multidimensional entre otras importantes acciones el acceso al agua potable por ejemplo el saneamiento básico por ejemplo en nueve meses de gestión hemos destrabado más de cien proyectos paralizados que dotarán de agua a las hermanas y hermanos de mi país las crisis provocadas por la pandemia de la COVID-19 el cambio climático las crecientes tensiones geopolíticas los conflictos bélicos y el incremento en los precios de los alimentos agobian a nuestros pueblos y han pausado nuestra potencial de crecimiento y de desarrollo si estas tendencias continúan señor presidente como nos dice el secretario general Antonio Guterres casi 600 millones de personas seguirán viviendo en pobreza extrema en el 2030 y solo un tercio de los países alcanzarían la meta de reducir a la mitad sus niveles nacionales de pobreza no podemos aceptar ese escenario señor presidente el momento es ahora o progresamos juntos o nos condenamos todos unidos todo desunidos perdemos todos y eso nos lleva a un siguiente desafío nuestra agenda de desarrollar tiene por lema manan pitapas jipapi sajespa ese es nuestro quechua que significa sin dejar a nadie atrás sin embargo señor presidente hoy millones de seres humanos se desplazan a veces literalmente llevando a cuesta sus familias y sus escasas pertenencias en busca de bienestar o simplemente sobrevivencia frente a los conflictos el desempleo y la extrema pobreza la situación actual de la movilidad humana requiere la cooperación bilateral regional y multilateral en este aspecto el Perú viene haciendo un enorme esfuerzo pero solo será a través de la cooperación internacional que podremos lograr una migración segura ordenada y regular señor presidente la salud ya nos demostró que no es un problema de unos cuantos o de unos pocos sino de todos mi país fue uno de los más golpeados por la pandemia de la COVID-19 que costó la vida de más de 200 mil compatriotas y mostró las brechas y falencias de nuestro sistema de salud y este año nos hemos enfrentado a rebrotes de las epidemias como el bengues arampión y la polio así como el brote del síndrome guilán-barre por ello mi gobierno está firmemente comprometido en garantizar el acceso a la atención integral a la salud gratuita y universal a todas y todos sin excepción para lograrlo estamos mejorando la cobertura del esquema nacional de vacunas y reforzando la infraestructura y el equipamiento de salud hemos logrado vacunar a más de un millón 900 mil niñas y niños entre dos meses a cinco años contra la polio el sarampión y continuamos sin descanso en el destrabe de proyectos de hospitales paralizados por la desidia de los que me antecedieron en el gobierno y también por la corrupción que es otra lacra que golpea mi país además hemos convertido en objetivo nacional la prevención y el tratamiento del cáncer y en la actualidad 20 de las 26 regiones de mi país cuentan al menos con un servicio oncológico si es posible trabajar cuando hay voluntad política en estos ámbitos la cooperación internacional debe asegurar bienes y servicios de salud de calidad y accesibles para todos principalmente para los países en desarrollo donde las brechas son mucho más amplias en el Perú observamos con inquietud la creciente internacionalización de las redes criminales alimentada por la corrupción de gobiernos pasados que han mellado la credibilidad de las instituciones y de la democracia afectando el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos por ello urge reforzar nuestro trabajo mancomunado no podemos bajar la guardia frente a la delincuencia el crimen organizado y el narcotráfico estos problemas nos afectan a todos y todos debemos ser parte de la solución nuestros hijos y nietos están en riesgo de vivir el infierno que traería la triple crisis ambiental ahora que entramos en la era de la ebullición global como lo ha denominado el secretario general de las Naciones Unidas el cambio climático la pérdida de la biodiversidad y la contaminación ponen en riesgo nuestra propia existencia como humanidad desde el Perú le hacemos frente con urgencia y decisión a inicios de año fuertes lluvias afectaron el norte de mi país a las cuales siguió el embate del ciclón Yaku en el sur las sequías y heladas perjudicaron seriamente a las personas la agricultura y la ganadería sumado a recurrentes oleajes anómalos en el Pacífico que impiden las operaciones regulares de nuestros puertos pesqueros finalmente tenemos la amenaza creciente del fenómeno el niño al que seguirá el impacto del niño global resulta urgente entonces un enfoque de acción con medidas preventivas por ello desde esta alta tribuna convoco a la solidaridad y a la cooperación internacional por primera vez un gobierno en mi país ha emprendido una gran campaña de acción frente al niño global con una inversión de cuatro mil millones de soles equivalente a más de mil millones de dólares nos sumamos además a la iniciativa alertas tempranas para todos presentada por el secretario general para que hacia fines del dos mil veintisiete todos los habitantes del planeta estén protegidos frente a los fenómenos meteorológicos esto señoras y señores permitirá salvar muchas vidas sumado a ello señor presidente me permito proponer hoy lo siguiente un pacto un compromiso de cooperación y de acción internacional para la atención inmediata del impacto de los fenómenos meteorológicos como el niño un pacto basado en la solidaridad la resiliencia y la interdependencia hoy es el Perú al que le toque enfrentar el niño mañana la naturaleza puede ensañarse con otro destino pero en unidad como digo en mi país podemos salir adelante hagamos de este pacto un pacto por el mundo un pacto por la vida los países en desarrollo hemos progresado en reducir las emisiones de carbono pero seguimos siendo los más afectados por los desastres climáticos el mes pasado los ocho países amazónicos celebramos una cumbre presidencial en la cual acordamos medidas para la conservación y uso sostenible de la Amazonía el combate a la deforestación y la acción urgente para evitar el punto de no retorno allí el Perú presentó su visión de Amazonía con rostro humano con rostro humano porque la Amazonía constituye el 61% de la superficie del Perú no es un santuario ocupado únicamente por la naturaleza es el hogar de casi 5 millones de peruanas y peruanos aún es posible limitar el incremento de la temperatura mundial dentro de 1.5 grados Celsius como nos planteamos en el acuerdo de París pero serán necesarias acciones contundentes ello implica que los países desarrollados no sólo adopten metas más ambiciosas de reducción de emisiones sino también que honren sus compromisos en transferencia tecnológica y financiamiento climático hoy más que nunca es urgente movilizar los 100 mil millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo a que se comprometieron así como establecer el fondo de pérdidas y daños acordado en la última conferencia de las partes en la COP en esta sede señor presidente quiero informar que la presidencia peruana ha entregado hoy el proyecto de convenio destinado a proteger al medio marino contra la contaminación por plásticos en mi país se hablan señor presidente 48 lenguas indígenas y más de 6 millones de ciudadanas y ciudadanos se identifican como integrantes de uno de los pueblos indígenas originarios del Perú y más de 800 mil como afroperuanos fomentar el pleno ejercicio de sus derechos es un desafío que compartimos con muchos países y tenemos como tarea irrenunciable seguir procurando su inclusión y bienestar brindándoles servicios de calidad fomentando el respeto de sus derechos de sus culturas y de sus lenguas señor presidente distinguidas delegadas y delegados a las portas de conmemorar el bicentenario de nuestra consolidación como república independiente el Perú renueva su compromiso de seguir contribuyendo a la paz al desarrollo al cuidado del medio ambiente lo hemos hecho durante nuestra presidencia en la comunidad andina lo estamos haciendo desde la alianza del pacífico y lo continuaremos haciendo el próximo año desde la presidencia del foro APEC seguimos firmes en nuestro proceso de adhesión a la OCDE en nuestra participación en la alianza de las Américas para la prosperidad económica la APEC y hemos iniciado nuestra aproximación a la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático ASEAN con miras a ser socios en el desarrollo reitero así mi invitación a todos los países y a sus economías a seguir invirtiendo y confiando en el Perú el Perú es un país de esperanza en mi país los esperamos con reglas de juego claras y transparentes con estabilidad seguridad jurídica con una baja inflación con sólidas reservas internacionales y con el único objetivo de trabajar por el crecimiento sostenido de todos pero en especial de los más vulnerables señor presidente el gobierno del Perú fiel a su compromiso con las Naciones Unidas vinculado a su tradición republicana se une con determinación y firmeza al propósito global para consolidar la lucha mundial contra el cambio climático defender la paz la democracia el respeto y el respeto de los derechos humanos el derecho internacional el desarrollo sostenible y la prosperidad a la que nuestros pueblos aspiran por ser de justicia lo que significa en mi querido Quechua trabajemos juntos con un solo corazón un solo pensamiento y un solo querer que viva la humanidad muchas gracias muchas gracias si estás en el colegio los maestros y docentes cuentan con un plan de respuesta rápida porque las lluvias intensas pueden afectar nuestros colegios y casas súmate a la tarea de prevención participa en el mantenimiento de limpieza de techos canales salidas de emergencia y los cauces de los ríos por ningún motivo intentes cruzar zonas afectadas por huaico evita acercarte a ríos y quebradas que hayan aumentado su caudal recuerda prepara tu mochila de emergencia y ten un plan de evacuación es un consejo del PREBAER y la dirección regional de educación porque en la región huaico todos somos defensa civil bueno y ahora les tengo al tribuno Javier Valle Riestra y González Olaechea este año en enero ha cumplido 91 años yo hasta hace algunos años tenía contacto con él comunicación con el doctor Javier Valle Riestra pero luego la perdí pero en realidad es un hombre inteligente como persona magnífica persona me regaló tres juegos de sus libros del tratado de derecho de extradición y uno se lo llevé al doctor Erwin Ortega Galarza que era el rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en el año 2004 recuerdo mucho el otro juego se lo entregué en total me regaló cuatro juegos otro juego al doctor Uladislao Ceballos Acosta que era el decano de la facultad de derecho de la Universidad Privada de Huánuco otro juego para el ingeniero John Elmergarejo Leandro vicerector administrativo de la Universidad de Huánuco y un cuarto juego fue para mí todo tuve que traer en una caja porque son unos volúmenes grandes muy grandes casi de 800 páginas cada libro tiene como 2.400 páginas en total los tres tomos entonces lo invité al programa estaba en Radio Imagen en aquellos años y hubo un colega ya fallecido que me acompañó esa mañana y la verdad que le dijo Fujimorista al tribuno y él escuchó y durante la entrevista que yo le hacía hasta en tres o cuatro oportunidades lo retaba a quien le había dicho Fujimorista y yo los invito a escuchar esta entrevista que tiene pues 29 años imagínense ustedes cómo ha pasado el tiempo pero todavía nos quedan esos audios maravillosos con gente y con intelectuales de prestigio nacional e internacional adelante aquí es reconocido como el tribuno del derecho peruano el doctor Javier Vallerriestra y González Olaechea muy buenos días doctor Javier Vallerriestra ¿cómo está usted? muchas gracias por la entusiasta presentación saludo a todos nuestros conciudadanos de esa jurisdicción singularmente a los compañeros del partido apristas que pertenezco hace 60 años efectivamente como conversábamos antes de la de entrar al aire he visitado a mi colegio de abogados hace un mes ante 3500 personas lo que es un récord inusitado que yo mismo no preví mi libro tratado de extradición en que analizo las leyes y las normas de los tratados de los que está vinculado el Perú y casos famosos como el de Alan García el de Pinochet el mío el de Fujimori el de García Mesa y el del Kaiser que se ha que se ha que se ha extraditado hace 90 años de Holanda y señalo cuáles son los principios informativos de la extradición y sobre todo digo que esta es una preocupación porque hay que tener cuidado con los jueces totalitarios que muchas veces de manera inícua persiguen a inocentes en el mundo entonces es la parte enjuntiosa del trabajo que es un fruto de una investigación de varios rostros le cuento que me he sentido un poco no celoso sino miré con admiración al padre Salomón Bolo Hidalgo gran amigo suyo mostrarme los tres tomos de la extradición en el derecho comparado que muy bien presentado y muy bien escrito en realidad hay que felicitarlo y felicitarlo porque usted se ha dado el lujo de regalar a todos los que fueron a la presentación de su libro sí porque el editor Cueva Cerillano me dio como derechos de autor 1200 ejemplares entonces como yo no los voy a vender pues se los regalé a los asistentes que había que suelo alcanzó para mil y después me retuve 200 que he estado regalando a jueces a colegios de abogados etcétera espero que me guarde uno doctor yo voy a ir personalmente yo estoy el lunes en Lima y como voy a la avenida de Arequipa a su consultorio creo que a su estudio y creo que ahí está un asistente suyo el doctor Ganosa entonces usted le dice que esteban Soriano viejo abrista ya doctor de Javier Ballería candidato a diputado en las próximas elecciones y dígame yo estoy a participar en las próximas elecciones doctor Ballería bueno yo soy aprista y si el afro me pone voy si no me pone me quedo en mi casa escribiendo artículos escribiendo libros dando conferencias yo no voy a irme por otro movimiento porque además lo que hay ninguno se adecua a mi modo de ser y de pensar Jaime Salinas es mi amigo yo le tengo mucha simpatía he sido abogado del padre y de él pero es un movimiento muy derechista que tiene a hombres totalitarios como Ibaseta enemigo de la corte interamericana de derechos humanos a Benedicto Jiménez un intransigente que ve terrorismo por todos lados entonces ¿qué hago yo con esta reunión de extremistas de derecha manejados por un señorito como Jaime? yo no calzo ahí no me voy a ir con Ur de Flores ni me voy a ir con Palentín Paneagua que como dice Armando Villanueva es la metamorfosis de la metamorfosis de la retita de Unai y ese giletino que a fondo ha hecho Fujimori le contesto yo fui finito de Fujimori durante 35 días porque yo soy una prisa independiente no soy sometido a la disciplina entonces fui a intentar democratizar el Perú a pedir la derogatoria de las leyes totalitarias pedir la no reelección promoví indultos visité las cárceles y cuando no me hicieron caso presenté mi renuncia irrevocable a los 30 días de haber jurado en el parlamento el idiota que ha insultado ahí al fondo nadie sabe nada de él y en los días de Fujimori aplaudía a Fujimori en las calles y después de votar por él dos veces yo no he votado nunca por Fujimori ¿no votó usted por Fujimori? soy aperista señor caramba es importante lo que usted acaba de decir pero cuando ha sido Fujimorista usted sabe que los gobiernos ¿y quién lo convenció para llevarlo al gobierno de Fujimori? yo mismo porque me llamaron me llamaron y me dijeron ustedes una persona de derechos humanos y de ese lado estamos flacos queremos que nos ayude creyendo que eso era viable pensé puede ser que yo conduzca al Perú a una transformación democrática ya entonces pues no lo logré y me marché además de acá en el Perú hay de cuántas gentes han sido primer ministros decenas de personas el único que se acuerda y que estuve 35 días fui de mi persona ahora ¿y qué cosa hice de malo? tengo algún juicio por pecular por malversación por robo por asociación elícita para el inquiet el parlamento me ha acusado no, no me ha acusado nadie yo salió absolutamente limpio de esas semanas de mi presencia en el gabinete es como si yo hubiera representado a un partido en un frente cuando uno un señor es presidente de la república y forma un frente de varios partidos los integrantes de ese gabinete no son partidarios del presidente simplemente han ido a sostener una posición un punto de vista así que yo no me iría aunque gane de las elecciones de Fujimori no me iría con él bajo ningún concepto porque yo respondo a la concepción apresa ¿qué respondería usted al actual gobierno del presidente Toledo? está usted usted que ha sido primer ministro usted que ha estado en el gobierno del presidente Alan García en el 85 el 90 etc ¿qué piensa usted del actual gobierno? es un gobierno decadente que cañó a las pasas por ejemplo ese idiota que en todo el voto seguramente lo engañó y dejó de ser Fujimorista para votar por Toledo porque creyó que Toledo traía democracia creyó que Toledo iba a recuperar los puestos para quienes los perdieron que iba a traer un régimen de justicia social de ocupación plena y que ha sido la continuación del Fujimorismo la constitución es la de Fujimori dos veces ratificada por ese tribunal constitucional prevaricador la economía que empobrece a los pobres y enriquece a los ricos es la de Fujimori el autoritarismo que vemos en los fiscales en los jueces y en el parlamento en que se han cometido tantos atropellos es el mismo de Fujimori tienen su propia fábrica de firmas se han querido apartar de la competencia contenciosa de la corte indioamericana de derechos humanos y encima el primer ministro es Fujimorista un señor que ocho años ha aplaudido todas las medidas injustas y totalitarias de Fujimori entonces ¿en qué se diferencian del régimen anterior? han engañado al país el Perú necesita una asamblea constituyente para restaurar la carta de 1969 e introducirle las modificaciones a las que hay en el lugar no una regionalización departamentalizada como hoy sino una regionalización transversalizada que comenzando en el Pacífico suba a los Andes y baje a la selva necesitamos restaurar un bicameralismo no a último momento y clandestinamente como lo está haciendo esta Cámara un Senado que represente a las regiones y que tenga un origen y una composición distinta y que por lo tanto no sea una clonación de la Cámara de Diputados un tribunal constitucional que no sea servil un poder judicial democrático un ministerio público democrático todo eso tiene que salir de la asamblea constituyente pero si no vamos a eso habrá un fracaso y el tonto que meditó al fondo votará por la solución que propongan los politicastros en 2006 para seguir limitando a la calle desilusionado porque es un hombre sin convicciones mismo y no he visto nunca pero sí que es un idiota doctor Javier Valle Riestra una pregunta ¿qué piensa usted de la firma de la Convención de los Derechos del Mar? ¿debe de firmarse o no debe de firmarse? ¿debe tratarse como un asunto de secreto de Estado como lo ha planteado? no, 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 no ¿cómo se va a tratar un asunto de secreto de Estado un asunto que se refiere al territorio del Perú? pero así lo dice el canciller Manuel Rodríguez ¿cuál? Manuel Rodríguez yo tengo gran simpatía por él pero no creo que haya querido decir eso de los géneros de los miembros del gabinete con el único que simpatizo es por Rodríguez Cuadros porque me parece un hombre que defiende bien los intereses del Perú pero no creo que haya dicho que el secreto de Estado es al contrario ese es un asunto que para decidirse tendrá que ser resuelto por medio de un plebiscito por un medio de un referéndum después de explicarle al Perú las dos tesis la tesis nuestra que es el mar territorial de 200 millas que está consagrada en la constitución del 79 y el apócrifo del 93 y la tesis que se contiene la Convención del Mar que dice que esas millas son 12 y que las otras son un exclusivo más de utilización patrimonial se sostendrán que hay dos tesis la nuestra y la de usted y la de decenas de países que están en la posición contraria pero nosotros no podemos renunciar pues a un más riquísimo eso exige que el pueblo tome una resolución al respecto doctor aquí hay muchos zapristas que me acaban de alcanzar unos papelitos está escuchándolo segundo Ojeda Villanueva está escuchando Alicia Hidalgo Palomino Osvaldo Cachay Chávez muchos zapristas están en estos momentos escuchándolo y quisieran saber si usted accedería más adelante y de repente el próximo año en venir a Huónuco para poder reunirse con sus viejos y jóvenes compañeros zapristas claro que sí para mí sería un honor ir a Huónuco y pensar en Amarillis y pensar en las viejas figuras del aprismo en esa provincia por supuesto que sería muy satisfecho pero el día que me inviten estaré allí usted recuerda por si acaso al doctor Carlos Schomming Ferrari por supuesto que fue un gran médico que murió casi centenario y que fue constituyente del APRA en 1961 como no me voy a acordar de él y tiene usted también un recuerdo seguramente de muchos otros zapristas huonuqueños muchísimos uno de ellos fue secretario de actas de la asamblea constituyente de la comisión principal un aprista muy distinguido bueno me acuerdo también de bueno Yudy de la Mata es este huonuqueña aprista en Naceres Cabanilla también aprista ¿no? y huonuqueña y por supuesto este nuestro nuestro amigo este Andrés Quintana Urio ha fallecido y yo creo que no lo sabía ¿cuándo murió Quintana Urio? ha fallecido aproximadamente hace un par de meses este más o menos hace tres meses me canté con él y le mandé un gran abrazo y un gran saludo muy buena persona un hombre combativo y Ofredo Hernández también creo que aprista huonuqueño por supuesto fue ministro justicia un hombre muy valioso muy trabajador sumamente honrado una de las personas que honran al partido aprista doctor Javier Ballardista usted hoy día pues nos ha hecho el mejor regalo de navidad poder este escuchar su voz porque sabemos que usted el otro día lo llamamos que vaya quiero que a su etapa mental que olvidó que me presente a mí para que me lo diga cara a cara ya con todo gusto pero sabe que le digo una cosa yo estuve con el padre Bola hace 15 días y me mostró sus tres tomos y le dije Salón me dice ¿por qué no se llegaba ayer te hubiera llevado y Javier te hubiera regalado su libro porque ha regalado entonces yo le dije dame sus teléfonos lo llamamos a usted la semana pasada estaba usted en vuelo a Arequipa no pudimos retomar la comunicación y ayer estuve intentando y hoy día dije vamos a ver si tenemos suerte aquí estoy el día lunes que venga acá le doy el libro dedicado muchas gracias yo voy a estar el día lunes ¿qué horario es bueno doctor Galway? como he visto yo estoy aquí desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde a las 2 de la tarde salgo a mi casa a almorzar a echar una breve cita no por ocioso yo me levanto a las 5 de la mañana y salgo a montar bicicletas de 5 y media a 7 eso le preguntaba ¿cuántos años tiene usted doctor Bañadir? 73 ¿y sigue montando bicicletas? ¿cómo no va a seguir montando bicicletas? yo no soy un viejo de crédito yo no fumo hace 50 años no bebo una gota alcohol hace 36 me apuesto todos los días a las 8 de la noche me levanto a las 4 hago un poco o de gimnasia o ojeo papeles leo libros y llevo a la calle y yo no yo no soy un hombre de vicios yo soy una mezcla de monjes y soldados que son los que son los apristas monjes porque tienen una concepción teológica y religiosa de la vida y soldados porque tenemos una disciplina férrea el aprista que no es monje y soldado es un impostor ¿y a qué hora ve usted televisión? ¿no le acilbran por lo que veo? no, no, no veo porque me entero después y veo un poco la televisión por eso que mi mente no está alienada yo no me dejo llevar por lo que dice la televisión o la prensa por eso que mis pensamientos son iconoclastas son contra la corriente a la larga me dan la razón fíjense todos los sabios corpos polémicos que he defendido en mi vida a Rabí a Nesanapurí a los Humal a los etnocaceristas mi defensa de Olaichea y todo lo he ganado yo he demostrado que Olaichea no es terrorista sino que era simplemente un bocatán o un pocer un snob un desafiante entonces eso lo hago si yo me llevara por la opinión pública no tendría ninguna fama porque no habría defendido nada una pregunta y espero que sea la última porque sabemos que está usted ocupadito díganos doctor Valladier la broma que los del programa Cuarto Poder intentaron hacer al presidente Toledo hace un par de días alcanzándole esa bomba a la periodista Heidi Grossman y el camarógrafo de América Televisión ¿está correcto o incorrecto en los tantos años que tiene usted? no, no, no fue una broma como ustedes han dicho y las bromas no son punibles no es terrorismo fue un acto pues que no podía surtir ningún efecto es como tratar de envenenar a alguien con bicarbonato así que es el delito de imposible de imposible realización ahora fue una más allá de que Toledo merezca nuestro desprecio es el presidente de la república y por lo tanto se le faltó el respeto al hacerle esa broma ¿no? pero eso no es sancionable razón por la cual esta chica fue fue investigada y puesta en libertad y el asunto ahí ha muerto pero no 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 fue ningún hecho oponible ¿no? usted que conoce de cerca los problemas del estado peruano ¿es tan correcto que hayan tenido que renunciar los comandantes generales de las fuerzas armadas de cada una de sus instituciones al sentirse agraviados han demostrado que eran hombres de honor haber imposiciones y tergiversaciones en el asensos que hubieron que irse porque quedarse era pues ser monigotes me parece que Grahan ha dicho no les dejo tanques pero les dejo honor y esa es una frase muy buena y estupenda que retrata la situación de nuestras desguarnecidas y proscritas fuerzas armadas doctor Javier Valle Riestra y González Olaechea siempre escuché yo estuve en la década del 80 al 90 tuve oportunidad de estar con usted y hubo un aprista que le dijo el tribuno y eso esa frase se la escuché a Héctor Huerto Milla que usted lo debe recordar también aprista entonces yo le digo al tribuno que le agradezco mucho la cortesía que ha tenido con Huánuco con la región Huánuco con Radio Imagen con este programa Espacio Libre para podernos comunicar y ha sido el mejor regalo de Navidad no, no para mí ha sido el regalo poder tener este diálogo estupendo esta conversación el poder saludar a los compañeros el haber explicado conductas el haber explicado el porqué de algunos errores cometidos por mí que fueron hechos sin tolos sin apurar jamás de mi convicción he tenido la simpatía de usted y la simpatía del anónimo que insultó pero pero eso lo ha hecho más ameno ¿no? ¿ya? muy valiente que quiero encontrarme con él porque yo tengo 63 entonces era 33 creo que es 40 40 pero ya sabrá lo que es un puñetazo mío doctor Javier un abrazo a usted una feliz Navidad pero yo estoy visitándolo el 20 lo estoy visitando en su estudio buenos días y las gracias y las gracias a nombre de nuestro director de cámaras don Christopher Chan Santa Cruz en el control maestro del canal 12 de televisión quien tuvo el gusto de hablarles Esteban Soriano Arrieta nos despedimos Dios mediante hasta mañana 2 de la tarde buen provecho permiso hasta entonces audiencia pública el informativo comentado más importante de la región con el acontecer nacional e internacional con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta entérese antes de los informes más impactantes de la región y